En todo el país se disputaron los juegos de ida por la fase 3 de la Copa Simón Bolívar. Este torneo que tendrá como premio para los dos finalistas jugar la próxima temporada en la División Profesional. Tercera fase de la Copa Simón Bolívar, Cochabamba Fútbol Club que recibía a Stormer San Lorenzo. Así arrancaba el compromiso. Vamos al minuto 19. Este centro que es mal desviado por el defensor y aprovecha Gabriel Aguirre, el joven goleador que tiene el conjunto Cochabambino. Remate potente el hermano de los recordados Bernardo y Gustavo Aguirre. Culminando el primer tiempo llega esta jugada el centro de Medina, la peina Reyes de Sousa para que sea Juan Godoy quien aproveche y ponga la pariedad en el compromiso. El próximo encuentro de revancha de ambos planteles será este sábado en Gallagua Potosí. División de honores en el Sebastián Ramírez, Cochabamba 1, Stormers 1. Tuvimos bastantes situaciones, no las supimos aprovechar, pero bueno, como te digo, la serie está abierta, no está nada perdido. El equipo contrario nos atacó, creo, en varias ocasiones y supimos aprovechar y sacar.